En pocos días o poco tiempo en el Evangelio Dios hace lo que haga falta para mantenerlo ahí pero a una persona que llevamos una temporadita para recibir tenemos que buscarla para que su gracia se manifieste en nosotros tenemos que vivir en ella tenemos que buscarle tenemos que tener una relación con él tenemos que vivir dentro de sus planes tenemos que vivir dentro de su voluntad no se trata de presentar un mensaje Oscar no se trata de cantar una balanza no se trata de pasar la ofrenda se trata de tener una relación con el Espíritu Santo Santo, oye hermano, Dios me está hablando no sabe Dios hermanos que el Espíritu Santo es testigo mis hermanos que no me conocen que me he venido aquí a hacer una demostración de palabra he venido aquí hermano, lo digo con humildad he venido con una palabra y una administración buscada del cielo que no se trata de tener una relación con el Espíritu Santo el Espíritu Santo Dios es tu poder en esta tarde su poder en esta tarde no quiere sorprender en el nombre del Señor necesitamos esa relación necesitamos contacto necesitamos seguirle de cerca que cuando estoy caminando solo por la calle siento su compañía siento que está conmigo ¿sabes? el cristiano que se siente confortado es la persona que no se siente solo solo he sentido que yo te puedo defraudar pero hay alguien que nunca defraudar que siempre está contigo yo no hablo de la compañía humana hablo de la compañía del cielo cuando Dios está con nosotros aunque tenemos muchos problemas nos sentimos fuertes y malditos aunque digamos Señor es que no puedo más no sé qué pasa si no sé si no sé cómo no comete una locura si todo me va mal ¿dónde estás tu Señor? ¿qué haces? pero hay alguien hermanos que muchas veces nos sentimos de esta forma pero hay alguien hay alguien que nos salva hay alguien que nos tranquiliza hay alguien que nos conforta hay alguien que no nos permite hacer una locura hay alguien que cuando llega a las siete y media nos induce a venir aquí no es tu conciencia no es porque seas buena persona es porque Dios es bueno y para siempre es su misericordia el que ha traído esta tarde aquí si estás aquí no es por tu propia voluntad solo es porque Dios quiere que estés aquí en el nombre del Señor digan aleluya y a su nombre a esa gloria necesitamos depender de Dios hermanos esta palabra aquí necesitamos depender de Dios depender de su gracia aunque tengamos muchos problemas aunque tengamos muchas dificultades necesitamos esto depender de Él y sepas esto que Él se moverá conforme en manos nuestra necesidad siempre a nuestro favor porque nosotros le creemos porque nosotros esperamos en Él en el nombre del Señor digan aleluya y a su nombre toda la gloria para Dios la gloria para Dios en esta tarde que revienta los infiernos aquí está Dios en este día mi hermano te puedes poner en pie en esta tarde en esta tarde te dice el Señor yo veo tu corazón y yo veo tu estero yo veo como en tu soledad donde nadie te ve vives esta presión Señor solo en ti confío y confiaré en verdad Señor me siento solo en verdad Señor no tengo a nadie pero Señor dice en tu palabra que tú estás todos los días con los ojos hasta siempre yo por eso Señor confío en ti esta tarde antes del culto has tenido una conversación con Él y tú le has dicho Señor necesito respuesta necesito que me hables necesito que me indiques algo sepas esperar en mí así que dice el Señor búsame como tú sabes hacerlo ya no ves como te encuentro porque yo estoy contigo así que a mí me he tocado más 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 quiero hay un ambiente bueno en este lugar este ambiente es creado por el Espíritu Santo aleluya yo no lo puedo creer el que lo crea es el Señor aleluya hermanos ¿qué se les manda a hacer a estas personas que viven necesitadamente a Dios? dice venid y compras el dinero quisiendo decir sin precio hermanos sabemos que no hay dinero con qué pagar las bendiciones del cielo que por mucho que quisiéramos pagar a Dios nunca llegaríamos a pagar aunque yo fuera de mi casa al culto de rodillas allá quinto jamás en la vida me podría pagar de él es el oro de él es la plata él está completo le digo algo con cariño Dios sin mí sigue siendo el mismo el mismo hermanos con confianza Dios sin él sería diferente sería otra persona lo reconozco hermanos ya distinta se te comería era obvio para hablar de los hermanos que sería una amargura pero tenemos a él lo tenemos a él menos mal que nunca nos deja menos mal que su paciente es grande hermanos sin Dios no tenemos nada sin Dios me tomó la confianza de decirlo somos unos amargados nuestras casas serían vacías aunque remozaran el dinero en oro y la plata habría un vacío que nadie no puede llenar el único que llena es el vacío y se llama Jesús y está aquí esta tarde para llenar el vacío de tu corazón en el nombre de esta gloria esta gloria aleluya bendigo y gracias Señor Espíritu Santo ¿saben hermanos? la iniquidación que nos hacen el dos como he dicho en adelante de escuchar la palabra con diligencia se nos exulta escuchar atentamente a Dios Dios nos propone y nos dice oídse atentamente y de nuevo en el versículo que dice inginazgo destruido es necesario hermanos queridos que todos escuchemos la palabra atentamos a Dios con diligencia esperando recibir instrucción esperando recibir dirección esperando recibir respuesta tenemos que estar con diligencia aleluya dice ¿por qué gastáis el dinero en lo que no es malo? cuando conmigo podéis tener mil lechos sin dinero ¿por qué gastáis repuesto con nada en lo que no sacía en lo que no es alimento apropiado para el alma? dice el Señor oídme atentamente tomé de la palabra la fe viene por el oír el oír la palabra y si no esta alma vivirá decirlo por manos de aceptar la palabra tal como el oír decirlo por manos de recibir la palabra tal como está escrita si una cosa es blanca es blanca si una cosa hermanos es verdad que lo habla a Dios porque lo dice la palabra lo habla a Dios es tiempo hermanos es tiempo con todo el corazón de vivir la palabra vivir dentro de la palabra el que vive dentro de la palabra vive dentro de los planes de Dios y el que vive dentro de los planes de Dios es una persona bendecida y aparte de ser una persona bendecida también es la bendición de bueno les digo algo con el corazón necesitamos pequeños hermanos algo muy importante hoy en día en las iglesias y esto es máxima importancia de la palabra máxima importancia aleluya ¿saben hermanos? tengo un par de puntos aquí lo estropearía creo yo además son unos puntitos que están muy bien pero hermanos con esto les quiero dejar en el mensaje necesitamos vivir en la palabra necesitamos ser obedientes a la palabra necesitamos estar sometidos a la palabra Señor Señor ¿por qué no fluyes en mi vida? Señor ¿por qué pasan los tiempos y no te siento? ¿qué pasan los meses Señor? no fallo un culto y no te siento uno de los o es un grado de Dios o es que a lo mejor necesitas examinar espiritualmente y vivir dentro de los parámetros de la palabra lo digo de corazón hermanitos de verdad yo sé que esta iglesia vive la palabra no habría lo que hay se nota cuando un grupo vive la palabra y cuando no aquí hay un pueblo que vive la palabra santo eres que bueno mira hermano a ti a ti te digo te puedes poner el pie si no te importa con permiso ¿qué les parece que les parece te ayudamos por este hermano la iglesia de los hombres vamos a dar por este hermano santo eres señor señor la gloria de nadie más y nadie más claro que me placen esta tarde en hablarte directamente y estoy aquí para transformarte interiormente te dice el señor esa tristeza que invade tu corazón y tu pensamiento la gloria de nadie más que la gloria y tu pensamiento tú es ella 為什麼